Vamos con Dariel. A ver si ahora sí tenemos internet. Díganme, ¿me escuchan mejor ahora? Así está el hombre aquí. Oye, Eliezer, nada, gracias por la oportunidad, gracias a todos los que están conectados en este momento. Pues sí, estamos trabajando ya para llevarle a todo el mundo, para que el mundo pueda ver lo que logran los cubanos libres cuando llegan a Tierra de Libertad. Y ese evento va a ser muy importante porque es completamente gratis para la comunidad. Para que lo entiendan bien, es completamente gratis. No tienen que pagar el parqueo. Simplemente van a ir, van a compartir a partir de las 11 de la mañana en el Tropical Park, un lugar céntrico de Miami que todo el mundo lo conoce. Ahí el Flyer también estaremos poniendo el postcard donde está toda la información del evento. Las compañías van a ir gratis. No tienen que pagar absolutamente nada. Es demostrarle al mundo lo que puede hacer un ser humano cuando vive en libertad. Sabemos que hay muchas personas en este Miami que tienen y en los Estados Unidos cubanos libres que han creado sus propios negocios. Tenemos infinitos testimonios de personas que han llegado a los Estados Unidos hace dos o tres años y ya tienen empleados. Ya están, crearon una compañía que a la misma vez les ha dado la oportunidad a otros de poder sustentar a su familia y eso lo han logrado por una simple razón porque tienen libertad y de eso se trata ese evento y creo que toda la comunidad está invitada. Hay parqueo, hay espacio para parquear todo el que usted quiera. O sea, por parqueo no se pueden dejar de ir. Dariel, te agradezco muchísimo las gestiones que has hecho para que todo esté a tiempo, los permisos, las cosas. Ya le comentaba yo que vamos a tener policía, vamos a tener seguridad privada, vamos a tener de todo allí para que vaya todo el mundo relajado en familia porque estamos de todas maneras en el Tropical Park y aquello usted va a poder caminar, mirar todos los negocios cubanos, probar, comer, coger aquí y allá y pasar un día excelente. Dariel, ¿cómo ves la cosa ya que te tengo por aquí con las nuevas, las elecciones locales que vienen que me han dicho que hay un ¿me estás escuchando? ¿me estás escuchando? Sí, yo a ti sí. Ok, tal, perfecto. Me han dicho que hay un cubano joven, inteligente, hermoso, aseado, muy necesario en la política local de nuestras ciudades y que va a empezar una carrera profesional en el mundo del servicio público. ¿Tú conoces quién es? Bueno, oye, nuevamente, tú sabes que yo siempre doy gracias por todo, ¿no? Pero doy gracias por esta oportunidad. yo me imagino que Chus se debe estar riendo porque yo siempre soy el que doy gracias. Ya viene para acá para nosotros. Ah, oíeme, pues sí, en el día de hoy lanzamos la la candidatura para el Distrito 6 de la Comisión del Condado Miami-Dade. Distrito 6, que en este momento en la comisión ya se le termina el término a la actual comisionada Rebeca Sosa y estamos corriendo entonces por esa campaña en el día por esa por esa silla en el día de hoy lanzamos la campaña. Así que esto ha sido una de las primeras entrevistas que hemos hecho como político ya oficial y yo creo que es importante que este mismo mensaje le sirva a todos los cubanos que viven en todos los países del mundo, que se involucren en la política para poder de esa manera también aportar algo a ese país que nos ha dado la oportunidad de vivir en libertad. El Distrito 6 va desde las afueras del Dayland Mall hasta Jalía por el centro del Condado Miami-Dade. Tiene dentro de ese distrito se encuentra la ahí están poniendo en mapa excelente producción es increíble realmente este productor sin la base de las manos ni nada. Ahí estamos increíble, increíble. Pero como pueden ver ahí tenemos el aeropuerto y hay diferentes ciudades. Tenemos la ciudad de Coral Gables, está la ciudad de West Miami, está la ciudad de Miami, está la ciudad de Miami Springs y está la ciudad de Jalía. No es todas estas ciudades pero una gran parte de estas ciudades y los lugares que no son ciudades que son se llama un cópore locales dentro del condado. Una de las cosas que quiero traer y esto lo digo a todos es la comunidad que se una, que la comunidad se envuelva en la política. Ya yo no quiero que la gente me diga no, a mí no me interesa la política. No, si no te interesa la política y la política local es mucho más importante, fíjense bien que a veces cuando hablamos del Estado o cuando hablamos a nivel nacional. No quiere decir que esas no sean importantes pero tenemos que entender que en la política local es donde se mueven todos los presupuestos que afectan desde el School Board, o sea, desde el Departamento de Educación local y es importante que la comunidad se envuelva. Estaremos hablando uno de los temas más importantes es el tema de la vivienda, sobre todas las cosas para las personas de la tercera edad porque si algo tenemos hoy en Miami se lo tenemos que agradecer a todos los que vinieron hace muchísimos años y no nos podemos olvidar de las personas de juventud acumulada como digo yo y yo creo que eso es importante. Está llegando muchísimas personas de otros estados jóvenes sobre todos. Miami la renta está, o sea, el alquiler está elevadísimo. Estamos viendo hoy por hoy el análisis de la inflación que casi está llegando a un 9% en los Estados Unidos. También el tema de los pequeños negocios de las viviendas asequibles. Vamos a trabajar la otra parte de los seguros, tratar de ver de qué manera nosotros podemos estabilizar los precios de los seguros para que no se siga afectando a la comunidad. Son muchísimos temas y una pregunta que me hacían el día de ayer. Bueno, ¿y cuál es tu experiencia? Mire, yo he aprendido en los Estados Unidos que a veces es traer a los key persons, a las personas que te pueden ayudar a mejorar el gobierno, los que tienen experiencias de verdad. Porque vamos a hablar claro, cuando usted está en un board o está en un movimiento o es asignado a un departamento de gobierno, usted trae su equipo que también son los que trabajan junto a usted. Así que nada, gracias por la oportunidad Eliezer, Distrito 6, Miami-Dade County Commission. ¿Pero cuándo son las elecciones? Ok, las elecciones son en agosto, en agosto van a ser las elecciones. Tenemos desde a partir de hoy ya o desde ayer todo este tiempo para caminar, o sea, tocar puertas, repartir información sobre cuáles son mis propuestas, hablar con la comunidad y sacar a toda esa gente a votar este agosto. Tenemos cuatro meses. Si podemos ganar con un 51%, ya ganamos las elecciones y no iríamos a una segunda vuelta en noviembre. Bueno, pues ya usted sabe, si usted está en el Distrito 6, ahí tenemos a un joven cubano hiperprobado, no solamente en el mundo de la promoción de los negocios, de las empresas, de la libertad, también muy sensible a todos los temas de la familia, un excelente padre, un tipo estelar y sobre todas las cosas, alguien que tiene el récord de no haber faltado jamás en la vida a una manifestación por la libertad de Cuba, apoyar un proyecto, apoyar a los que también desde adentro luchan por esa libertad. Así que es un honor para mí, para este canal, convocar a todas las personas que nos siguen desde las ciudades que él mencionó, que están dentro del Distrito 6 y pedirle modestamente su contribución para que jóvenes como Dariel puedan ir entrando a las posiciones de poder que a veces están ocupadas por muchos años, aquí también, no es dictadura porque la gente los elige, pero es costumbre y la costumbre a veces se hace, vamos a decir, se acomoda. No, yo siempre soy, yo siempre, a mí los yo siempre no me gustan. Yo creo que hay que dar oportunidad, hay gente que se tiene que jubilar, hay gente que hace otra cosa y que la gente, la gente joven también debe ir ascendiendo y la gente además con valores, con ideas claras, con principios, como es el caso de Dariel. Así que muchas felicitaciones por eso. Gracias, gracias por todo. Yo creo que es importante que la comunidad se involucre. Esa es una idea mía siempre fija, involúcrate en la comunidad. Si quieres ser del consejo de tu ciudad, sé del consejo. Si quieres ser de un board, sé de ese board. Ve al Departamento de Educación del Condado para que te preocupes que le están enseñando a tus hijos. Recordamos, recordemos muy bien que la familia es el pilar más importante de la comunidad. Oye, bendiciones para todos. Dale, mi hermano, un abrazo. Bye, gracias. Chau.